¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 69 De lo que va voluto hasta el momento El final de lo que es el relleno de Chou Chou Quizás sea el final, ojo Porque me dijeron que duraba algunos 3 y algunos 4 Así que si dura 3, este ya sería el final Y se estaría enfrentando acá el villano ese Que ya lo vimos aparecer al principio Y ahora al final del episodio pasado Ese de los ojos, no sé si rojos iluminados O es una máscara, no sé Pero ahí está bastante extraño Y es el que quiere asesinar Se me hace que es un asesino a sueldo Algo así como Deathstroke Que iba a ir matando a la gente por dinero Pero bueno, no sé si es que será así O este tendrá sus propias motivaciones Ya lo veremos Y si es este y otro episodio más Seguramente este episodio terminará Con el gran final de llegar ese villano A querer asesinarlo Podría ser que el protagonista de la serie De la tenerovela esta Que tanto le gusta a Chou Chou Sea el que está detrás de todo esto Se ve ahí medio quizás a la legua Pero bueno, vamos a ver si es o no es Por lo menos yo le pongo una fichita De que ese es el que está detrás de todo esto Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bien, así arranca no más A ver qué será A ver, se empieza con la escena de la novela Ya Chou Chou no lo va a ver con las mismas ganas A todo esto, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, esto es ahí Va claramente dirigido El mensaje, ¿no? A la gente que no le gustó este capítulo No sé, está muy errada O no sé por qué Pero está tremendo, bro Tiene de todo Eso es lo que nos quiere mostrar Eso es lo que quiere El mensaje que quiere dar la serie En estos capítulos, ¿no? Que no importa la apariencia exterior Aunque sea una gordita Y esas cosas, ¿no? Me parece que ese es el mensaje Que quiere dar estos capítulos Enfocados solamente en Chou Chou, ¿no? Así que, no sé Un mensaje tremendamente fuerte El que están manejando, ¿no? Acá Con la discriminación y esas cosas Casi Porque si vos me decís que es sutil No, pero acá es casi Que te lo estampan en toda la cara, ¿no? O sea, el tipo súper Superficial, ¿no? Que solamente le da cabida A las minas lindas Pero las usa, ¿no? No es que se va a casar con una mina linda Y va a tener la única mina Sino que utiliza la fama Para agarrarse Y entrarle a lo que son Las minas lindas Y tremenda ahí La discriminación a las gorditas, ¿no? Así que se me hace Que el que no vio El que no le gustó estos capítulos Es porque O trata así a las personas Y... O por ahí de bandas, ¿no? Porque no... No sé Para mí Están muy buenos Los capítulos Cómo le van metiendo ahí El mensaje Así que bien Bueno, vamos a ver Cómo finaliza esto, ¿no? Y le entramos nomás Es todo relacionado a esto A cómo ven a las minas Tipo... Objetos sexuales Y esta está ahí La superfeminista Ojo No sería nada raro Que este capítulo Lo haya escrito ahí Una chica de las De las feministas Y ahí le metió Todo lo que es el mensaje, ¿no? No... 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 Esa actuación Se cree la super estrella del sol No le dieron ni bola Bien Ah, pero ya va en camino el tipo de la máscara Supuestamente son de diferentes clanes, ¿no? Pero creo que la vincha es igual de los dos, ¿no? Tiene un redondo con un punto en el medio Re contenta ¿Qué fue eso? No Bombita de luz En vez de bombas de humo ¿Para qué lo habían usado a este? Ah, no, me hace acordar a la A lo de Full Metal Alchemy Brother Habían usado algo parecido, creo Contra el homúnculo sombra Ah, es una máscara Tipo como una máscara esa de gas Porque encima se escucha como Darth Vader Si quieren al chabón Denle guita Lo secuestró Hay que ver si alguien paga por el rescate Lo va a rescatar Chow Chow gordita seguramente Hába Es.. Asi mít Aquí Chow gordita ¿Qué significa eso? Es decir, ¿no es la naturaleza? ¿Por qué se lo llevaron igual a Minoshiro? ¿Por qué se lo llevaron igual a Minoshiro? ¿Por qué se lo llevaron igual a Minoshiro? Si lo llevaron igual a Minoshiro, ¿por qué se lo llevaron igual a Minoshiro? Así que alguna de las dos es falsa Este va a sospechar algo, ¿no? No Se me hace que alguna de las dos no la escribió, o sea, no es de la misma persona Mmm, esta está muy tranquila Tranquila, eh, ojo 20 millones quieren Y ahí le tienen que sacar lo que son huellas dactilares O no tienen esa tecnología todavía Salven esta serie Eso dicen los productores de Boruto No sé, es muy extraño Para mí que se auto secuestró ¿Qué querés que te diga? Está todo confaulado Bueno, y pero si es una actriz, no es una sinovía esta mina Ahí está No será una tramoya de estos dos Para irse los dos con toda la guita, ojo Bueno, vamos a ver cómo sale esto Oh, se escucha ahí Muchísimo Se enteraron la gente que lo secuestraron Mmm, sí Alguien tiró el bocinazo, ¿no? Está vestida casi igual que Sakura esta actriz ¿Ve? Mmm, ve Ahora cada vez Me hace sospechar más De la minita esta Ahora, ¿no? Para mí que para ahí Nos quiere hacer mandar la serie Hacerla sospechosa ahora O sea, acá es La mandó a callar a comer Ya se le pusieron todo en contra de Chow Chow Alguien le tiene que hacer entender que está actuando de modo caprichoso El otro no entiende qué carajo pasa Para Mitsuki es como ver una serie esto Así que le bajó la adolescencia de golpe a Chow Chow Se va a rebalar y se va a caer Tipo de la serie Que estaban planeando Desde que está flaca La perdimos Com�a Comencia 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 ¿Qué es eso? Lo que creo Lo que lo que creo Lo que lo que creo Lo que creo ¿Algo? C Schwierce ¿No? ¿No? No, le estaba hablando el idioma de comida para que lo entienda, ¿o no? ¿Te imaginas que se quede con Mizuki? ¿Te imaginas que se quede con Mizuki? ¿Te imaginas que se quede con Mizuki? Chow Chow me cae de risa, ¿no? Todo eso le va a carcomer la cabeza en el momento indicado, ¿no? Tiene la vincha a rayas, como la de... No. No. No me cuyo trabajo... No sé si no. 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 No sé si no. ¿Duces lo que? ¿Dónde está? ¿Que es que es? ¿Pero qué? Yo estaba en el momento en que yo estaba en el momento. ¡Vamos a ir a la frente! ¡A la derecha! ¡Pero, no te voy a dejar que quede! ¡Pero, este es el drama que no es! ¡Yo le voy a ayudar a ti! ¡Pero, por supuesto! ¡Pero, ¡vete! ¡Lo entiendo! ¡Vamos a ir a la frente! No, idiota, ¿por qué por ahí? ¿Y el de la máscara? ¿El de la máscara qué quedó ahí? ¿Por qué no agarrar el maletín? Hay gas paralizante ahí adentro. ¿Oh? ¿No? ¡Pues no agarrar el maletín, André! ¿De acuerdo? No es así. ¡Ah, qué lindo! El enemigo ya se ha ido a la vez. Pero no se puede enseñar a mi nombre. ¿Y el enemigo ya se ha ido a la vez? ¡No! ¿Eso es que se ha ido a la vez? ¿Eso es que se acabó? ¡Eso es que no saben lo que jodan! Y verdadita El otro sigue ahí colgado Se ve bien así Con el hammer con esa pilchita Y justo se mentió En una industria muy machista Esta es la televisión De los 90 ¿Dónde está esta? ¿Condena? Oh Papel bomba Boom Listo Pero bueno están todos los shinobi acá en acción Y el maletín Se prendió un pez de roca Saber como voy corriendo Detrás del maletín No es el maletín Ah la amiga de Con el hammer Esto es muy videojuego Creo que había jugado un juego de spiderman Donde tenías que ir destruyendo las rocas Que caían de arriba Ahora es el momento Lo va a tener que ayudar Usando todo su poder Oh Usando todo su poder ¿No? Ah Viste lo sabía Le está Le está Haciendo la cabeza Las palabras De Mizuki Sabía que le iban a hacer un bombo ahí Sabía que iban a tener ahí Se va a poner en modo normal Y ahí sí No hacerlo No T α No Ni siquiera Ni la viewers ¿Looo? O Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni antes Ni de Ni 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 rea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí te quedó con cara de póker ahí, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Justo con la luz del atardecer. Así que termino en verdad. Aunque el Frigo se ha perdido, no te preocupes. Porque no sea tu. Lo importante es esta parte, ¿no? En Kana, versión nincha. ¿Quién es la verdadera persona? La verdadera persona es la verdadera persona. Si es la verdadera persona. La verdadera persona es la verdadera persona. A ver si lo hace que a mierda me parece. Eh, porque le salvó la vida. No. Y Bryna se la está ofreciendo. Pero... Ya, ahí ya van. El primer rechazo Ahí tiene que aparecer los de Los de Se le han dado con la carnetita Ah, es muy divertido Y así termina entonces Lo que es Los capítulos dedicados Ah, no, sigue, sigue, sigue Opa, opa, opa A ver, a ver, a ver Dentro de las papas Este no come, no, solo No me diga que le gusta chouchou Después viene la saga de estos Bien, bueno Qué lindo sonido de pájaros Bien, así se termina entonces Prácticamente lo que es Los capítulos de chouchou Porque fueron Tres y no cuatro Como me habían dicho Y lo van metiendo acá A Mitsuki Cada vez más, ¿no? Rumbo a su saga De relleno Pero su saga En fin Muchos me dijeron que es aburrida Muchos me dijeron que Es pasable Y muchos me dijeron que sí O sea, hay que verla Y ya vamos a ver Qué, cómo hacemos, ¿no? Por otro lado Tuvimos todo lo que es Este capítulo dedicado Estos tres capítulos Dedicados Plenamente a chouchou Vimos su transformación En mariposa Por fin Ya desde el primer capítulo Y se basó Todo lo que fueron Estos capítulos En base a eso, ¿no? Me encantó un montón Yo pensé que Al principio Como no sabía Para dónde iba a encargar la trama No sabía por qué Lo mostraban Tan enseguida, ¿no? Pero bueno Ya al ver De qué iba a tratar la trama Ya quedó todo Más que claro, ¿no? Muy buen diseño De chouchou Flaquita La verdad que Diez puntos Es muy parecida Igual A lo que es la madre Solamente Que Con un peinado Totalmente diferente, ¿no? Pero más o menos Igual Así que Muy interesante Pensé que quizás Hubieran podido mostrar Un poquito de flashback De chouchou Y la Y su esposa Actúa, ¿no? La chica esa del rey Para ver más o menos Cómo fue que Que se enamoraron Y esas cosas, ¿no? Porque No sabemos nada de nada Así que Hubiera sido Bastante interesante Aunque sea Como referencia, ¿no? Tipo cuando Chouchou Le dijo A su propia madre Que ella es la que Tenía gustos Exóticos O sea, una cosa así Y puso como una cara Media rara Y la regañaba Ahí a chouchou, ¿no? Ahí era el momento ideal Como para meter Un mini flashback Ahí un momentito De cómo es Que se conocieron Hubiera sido muy divertido Que se hayan conocido Con Chouchou Cuando Chouchou Es flaco Y después se haya dado cuenta Que Que era un gordo Y al final se terminó Quedando con Chouchou Y Gordin Flore ¿No? Pero hubiera sido Un detalle Bastante interesante ¿No? Pero no No Optaron por no mostrar Nada de nada Por no seguir alterando Lo que es el canon Supongo Así que bueno Se va rumbo A lo que es La Los capítulos De De Rock Lee Y Gai Sensei Con Metal Lee Me dijeron que era Un solo capítulo Y Ahora no sé Si hicieron un solo capítulo Porque me dijeron Que estos eran cuatro Así que quizás El otro sean dos Sería muy bueno La verdad Y bueno Con tremendo mensaje La verdad Lo que es Estos capítulos ¿No? Estuvo ahí Todo lo que tiene que ver Con la discriminación A los gorditos Ahí le dieron duro Y parejo con eso Jugaron mucho Con la transformación De Chow Chow En gorda y en flaca En cómo afectan A las demás personas Y esas cosas ¿No? La verdad Que me pareció Diez puntos Y también Ahí metiéndole Toque feminazis A lo que es La La Trama esta De las escenas Que iban a hacer ¿No? Que decía Podríamos hacer Que la mina Salve al chabón Y No Sabés que vos Te pegás un patinazo Y te vas al fondo Del barranco Total Lo que queremos ver acá Es como el tipo Actúa la pérdida ¿No? Como que no la Ni siquiera la registraban A la mina Así que bueno Ahí también fue Un lindo mensaje ¿No? Así que bien Bueno Bastante interesante La verdad Los capítulos A mí me Me parecieron muy buenos A pesar de ser rellenos Que muchos me decían Que me salte La verdad Me gustó verlos ¿Qué querés te diga? No No me disgustaron Pero para nada Y con esa actuación Ahí de Konohamaru Como Siendo el villano Por un momento Que era toda una actuación ¿No? Así que bien Era encima Un mercenario Que fue Contratado ¿No? Era tipo Un sicario Por así decirlo Que fue contratado Y Muy bien Del sicario Que Lo arrestaron Y todo Y aún así No dijo Quien lo contrató Así que eso Es tener honor Así que bien Tuvo que Meter Konohamaru Sus dotes Actorales Le hubiera metido A Kiba Para actuar eso Ya que Kiba Es actor de publicidades Anda en el rubro Actoral Hubiera sido Hermoso Ponerle que Que se saque la máscara Y sea Kiba Y diga Nada Me llamaron a mí Porque Yo soy el gran actor De acá Hubiera sido también Un golazo Hubiera cerrado Con 10 Es lo que Porque si ya vas a hacer Un relleno Hacela bien Hacela Hacela con todos los chiches Pero no pasó eso Así que bueno Hasta acá el capítulo de hoy Muy interesante la verdad Muchas gracias por ver Este capítulo Hasta acá junto conmigo Le dejo abajo En la descripción de video Lo que es El grupo de Facebook Si quieren unir También le dejo Lo que es El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vivo Y nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando es que el cielo lloró Son las lágrimas De este dolor Que cuidan tu senda Este dolor Que sientes Será por siempre Tu fortaleza ¡Suscríbete!